Mi proyecto es abrir un negocio. Viajar a Estados Unidos y practicar mi inglés. Quiero ser arquitecta. Voy a volver a entrenar cada día. Que mi nieto me nombre es Superabuela. Si sus sueños no tienen límites, no se los pongamos nosotros. La integración siempre es la mejor respuesta. Campaña por la inclusión social de las personas con problemas de salud mental. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.